Por favor, papá, ¿o ya me cansaron? Y esta no lleva de la canaria, ¿eh? Ya con tantos rebotes, no aguanto Ya mi calma, se me está acabando Tú que siempre me vives gritando De otro amor me estoy acostumbrando Claro está que si vivo contigo Es que todavía te sigo amando No me mires, no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos los reproches Y mi calma, se me está acabando No me mires, así no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo Así es que piénsalo, chiquiquita Y la villa Jalisco, papá Saludos, sopresas, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Deberías de sentirte deliciosa De tener a tu esposo a tu lado De las noches rozándote tanto Lo que otras me cuestan deseando Y es que a veces no llego temprano Es porque alguien me ha invitado a un tramo No me mires, así no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos los reproches Y mi calma, se me está ganando No me mires, así no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo ¡Suscríbete al canal!